Estás perdiendo el tiempo en algo que no da resultado Y he notado que el mundo a ti te tiene acabado No puedes ir en contra del viento El vicio te ha estado consumiendo, entiéndelo Quiero que tú sepas que yo quiero tu bien Solo abre la puerta, quiero cenar contigo y tú no ves Que tú estás dando vueltas y por tu alma tengo el interés Y abre la puerta, quiero cenar contigo y tú no ves Que tú estás dando vueltas y por tu alma tengo el interés Tú eres Jesús Soy yo, sí Jesús, te he estado tocando para darte luz Fui quien murió en la cruz Para darte vida, una salida y alegría El mundo te da aflicción y sabes que sí Muchas veces te he dicho que vengas donde mí Que ni tú puedas aferrarte, también abrigarte Y en todo tiempo quisiera estar junto a ti Nunca yo voy a abandonarte Siempre voy a estar contigo y tú lo sabes Muchas veces he mandado a llamarte y no abres Por esto venceré certero porque a nadie enviaré Quiero ayudarte y yo mismo a la puerta vengo a tocarte Es que contigo quiero cenar y siempre estar a tu lado Caminando Solo abre la puerta Quiero cenar contigo y tú no ves Que tú estás dando vueltas Y por tu alma tengo el interés Hijo, abre la puerta Quiero cenar contigo y tú no ves Que tú estás dando vueltas Y por tu alma tengo el interés Tú eres Jesús Soy yo, sí Jesús Te he estado tocando para darte luz Fui y murió en la cruz Para darte vida Una salida Y alegría Yo, yo sé que tú tocas mi puerta Señor yo lo sé Pero hay algo que no me deja seguirte Y no sé He intentado buscarte Pero se me va la fe Aunque soy consciente Que este mundo no sacia mi sed Mi espíritu me dice Que no desprecie tu oferta Pero mi carne aunque te escucha No te abre la puerta Desde lo más profundo Grita mi conciencia Que por el bien de mi alma Te deje la puerta abierta Señor ayúdame Con mis fuerzas no puedo Siento que lo que me ofreces No puedo entenderlo O tal vez sí Pero no quiero aceptarlo Soy tan tonto Que he perdido muchos años En pensarlo Tú estás afuera Y llamas En vez de llamarte yo ¿Cómo es posible Que quieras amarme como soy? Una persona Que te ha cerrado mi corazón Pero sigues allí Sin duda Tú eres Dios de amor Te he rechazado Pero vienes a buscarme No te respondo Pero vienes a llamarme Lo reconozco Que yo he sido un miserable Pues cuando quiera abrirte Puede que ya sea muy tarde Señor perdóname Yo estoy aquí Hoy te abro la puerta Para que tú entres en mí Hoy quiero que limpies Todo mi corazón Hoy te acepto Como mi Señor y Salvador Cambia cada uno De mis pensamientos Mi forma de hablar Cambia mis sentimientos Tu sacrificio en la cruz Quiero valorarlo Yo sé que soy muy débil No me suelves de tu mano Solo abre la puerta Quiero cenar contigo Y tú no ves Que tú estás dando vueltas Y por tu alma Tengo el interés Y no abre la puerta Quiero cenar contigo Y tú no ves Que tú estás dando vueltas Y por tu alma Tengo el interés Tú eres Jesús Soy yo Soy Jesús He estado tocando Para darte luz Yeah, 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 yeah Fui quien murió en la cruz Y soy yo Para darte vida Una salida Y alegría Oh, J. Harry Sigue fluyendo Sigue fluyendo En el piano Oh, J. Harry Oh, J. Harry Oh, J. Harry Sí, sí, yo soy Jesús Que he estado tocando Para darte luz Oh, J. Harry Christopher En el mic Seguimos sembrando Oh, J. Harry Oh, J. Harry Oh, J. Harry Y aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Yeah Este creyente punto siete In the name of Jesus Christ Eddie Christopher El sembrador J. Henry Producer B Kairos Records Yeah Reality El alma 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 El alma